¡Tomen los objetivos! ¡Tomamos Charlie! ¡Vamos por delante! ¡C es seguro! ¡El enemigo tiene A! ¡Tomamos bravo! ¡En serio! ¡Uce! ¡Tomamos bravo! ¡Es seguro! ¡No existen! ¡No existen! ¡Bonificación de especialista! ¡Tomamos Alfa! ¡Enlace de SATCOM activado! ¡Metemos bravo! ¡El enemigo tiene Alfa! ¡Enlace de SATCOM activado! ¡Siuck! ¡El enemigo está despierto! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!